¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal y tuyo si ya estás suscrito. Bueno, pues en esta ocasión les traigo un tutorial de maquillaje que es el que pues ya me realicé. Espero te guste y si te gustaría seguir viendo este tipo de contenido te suscribas a este canal porque tengo muchos maquillajes pensados por hacer, el cual les quiero enseñar cómo lo realizo yo, qué es lo que yo utilizo y pues nada, espero te guste. Bueno, pero lo primero que voy a hacer será recoger mi cabello para que no nos haga estorbo. Y ahora sí, estamos listos. Lo primero que yo aplico es una cremita que es para hidratar, que es esta, es vitamina C. Y así, echa en todo mi rostro. Después de eso, he hecho este de Cover Girl, creo que dice pronuncia, que es un primer, es como un prebase. Igual, es que todo lo he hecho solo en la zona T. Aquí y lo que me queda lo aplico aquí en mi frente. Y esperamos que esto se absorba. Luego de eso voy a aplicar este de Farsali, que es según esencia de unicornio. La verdad que el olor es un poco desagradable. Si ven un poquito roja mi nariz, es porque apenas ayer me hice una perforación. ¿Ven cómo tengo aquí? En la etapa de mi embarazo aquí tenía, todo esto se me llenaba de espinillas, granos, horrible. Y lo olviden, ya hasta ahora, por cómo he cuidado mi piel, yo creo que por eso ha mejorado. O pues, porque mi hijo ya nació, no lo sé. Aplico esto que es esencia de lámina, algo así se llama, de 24 kilates. Este sí huele súper rico. No sé si se alcanza a ver ahí. Ah, sí, tiene como pedacitos de oro, según dice. Obviamente no es oro, de verdad. Y aplico aquí, aquí, y este sí. Huele riquísimo. Yo hasta ahora he aprendido que para un buen maquillaje tienes que preparar muy bien tu piel. Porque si no, la sombra, perdón, la base se te empieza a coartear y se ve horrible. Entonces esperamos un rato a que esto se absorba bien para continuar. Ahora voy a aplicar mi base, que la que yo uso es la de infalible de L'Oreal. De verdad que he probado muchas bases, pero esta sin duda ha sido la mejor. Porque es ligera, no se siente pesada en el rostro. Y por primera vez he escogido el color perfecto para mi tono de piel. Y créanme que eso me ha costado muchísimo. Entonces con una esponjita de estas. Que estas esponjitas al mojarlas, son más fáciles de utilizar. O sea, la mojas y la exprimes bien y te queda genial. Voy a aplicar aquí. Es así, lo que tiene esta base es de echar y empezar a difuminar. Porque se seca muy rápido. ¿Ya se difuminamos? Acá tengo mi... Ok, ya que tenemos nuestra base. Ok, voy a utilizar este corrector aquí. E igual voy a difuminar. Déjenme enseñarles. Esta esponjita era así. Pero pues la partí por la mitad con unas tijeras. Y siento que queda mejor. Que es más fácil de utilizar. Al menos aquí. Para esta zona. Porque la esquinita te llega perfectamente en todo. Hasta aquí el animal de tu ojo. Voy a aplicar un poco de contorno. Y voy a agarrar. Y aplicarlo aquí. Paso por aquí. Pues porque tengo una frente tremenda. Otro poquito aquí. En esta papada familiar. La tiene mi hijo. La tiene mi hermana. Ahora a difuminar. Ahora que ya tengo todo mi contorno difuminado. Voy a aplicar un bronce. Bronceador. Así que es de la marca Rymal. Les prometo que voy a estudiar el nombre de las marcas. De lo que uso. Porque estoy jodida. Pero es este. Dice que es un bronceado natural. Ven. Y lo voy a. Aquí. Y aquí es nuestra papada. Yo aplico siempre un poquito en mi frente. Porque como ya les dije. También frente. Polvo traslúcido. Este polvo. A mí me vino en mi cajita de suscripción. De Boxycharm. La verdad que estoy impactada. Impactada. Con este polvo. Porque. O sea. De verdad que es increíble. Es así. Luego se está para acá. Te da como una sensación. De como que. Fuera agüita. La que te estuvieras aplicando. La verdad que yo no había probado ningún otro polvo. Que fuera de esta. Esa sensación. Y pues este polvo. Yo lo aplico. Únicamente. Aquí. En mis ojeras. De verdad que es increíble. Se siente tan bien. Que me quisiera llenar toda la cara. He probado muchos polvos. Y la verdad que este ha sido el único que no me causa. Que me arda la vista. Y de este otro polvo. Lo aplico en la demás área. Porque este si me lo he hecho en el área de las ojeras. La verdad que este si me arde bastante. Entonces. Esto lo he hecho aquí. En esta área. También me lo aplico aquí en la frente. Y un poquitito aquí en la puntita de mi nariz. Así. Nada más. Voy a hacer el contorno de mi nariz. Y pues igual lo hago con este bronceador. No me gusta hacerlo con el contorno. Porque siento que queda muy marcado. Entonces con una brochita de estas. Agarro. Y borro. Ok. Y también aplico un poquito aquí en la puntita. Porque según esto. Me va a dar como un efecto como. Más respingada. Más levantadita. No sé. También un poquito aquí por las. Paletitas. De mi nariz. No sé si se diga así. Pero díganme así. Y otro poquito aquí. Voy a realizar mis cejas. Yo ya les enseñé un video de cómo lo hago. Así que pasaré atrás de cámaras. Para hacerlo. Y ya regreso con ustedes. Bueno. Ya que ya realicé mi ceja. Si te gustaría ver cómo yo la realizo. Pues ya. En mi video anterior es sobre eso. Así que te invito. A que vayas a verlo. Si te gustaría saber cómo las hago. Vamos a pasar a los ojitos. Voy a echar un corrector. Para que mi sombra pigmente más. Ok. Y esto lo voy a difuminar con mi dedito. En todo mi párpado. Disculpen si hago cara de extraño. Te acostumbres. Ok. Bueno. Lo que esperamos que nuestro corrector seque un poquito. Voy a retirar el exceso. El corrector que usé para mi párpado es este. Se lo dije. Yo se lo dije. Una paleta que voy a utilizar. Y es esta. De. Do color. Que se llama tropical. Vean esto. Está preciosa. Trae un iluminador aquí. Un blush aquí. Pues esto no sé que sea. Tal vez es como un. Color de transición. No sé. Este es como un contorno. Así que. Vamos. Aunque no saben que me pasó. Estaba terminando mi ojito. Y con el segundo. Iba a pausar el video. Me di cuenta. Que no estaba grabando. Dios mío. Santo. Tocará hacerle la demostración. Con este ojito. La verdad que maquillarme este ojito. Me cuesta. Bastante. Pues para que yo soy. Derecha. Y hacer esto. Se me complica un poco. Ni modo. Que puedo hacer. Así que. Comencemos. El primer color que apliqué. Fue este. Que es como un color menta. Más o menos. Y lo apliqué. Hasta aquí arriba. Suave. Solo. Como color de transición. Se podría decir. Ok. Con una brocha. Así. Bastante grande. La verdad que se hace. Fácil difuminar. Todavía no puedo creer. Que me haya realizado. Este ojo. Y no me haya dado cuenta. Que lo estaba grabando. Bueno. Continuamos. Ok. Luego de eso. Voy a agarrar. Otra brochita. Que es esta. Como pueden ver. Está ahí azul. Porque pues ya realicé. Este lado. Y voy a agarrar. Este colorcito. Y lo voy a aplicar. Más de aquí. Como en la cuenca. De mi ojo. Espero ser. Y difuminar. Haciendo. Movimientos. Para brisas. Movimientos circulares. Movimientos circulares. Moviendo esa brocha. Lo loco. Por todos lados. Ok. Ahora. Con la misma brochita. Voy a agarrar. Este azul. Que es. Un azul oscuro. Azul intenso. Azul marino. No sé. Yo veo que mucha gente. Que amarillo. Amarillo claro. Amarillo huevo. No sé. Para mí amarillo. Amarillo. Azul azul. Rojo rojo. Pero bueno. Digámosle. Azul marino. Ok. Y lo voy a enfocar. Solamente aquí. En la esquinita. Voy a agregar un poquito más del color que usé al principio. Ok. Voy a agregar un poquito negro. Pero solamente un poquito para oscurecer más esta área. Solamente aquí en la esquinita. Y jalándolo un poquito hacia adentro. Así como lo estoy haciendo. Difuminar. Difuminar. Tú te puedes hacer un arcoíris. Te puedes hacer una mezcla de mil colores. Si tú quieres. Pero. Media vez. Lo difumines todo. Eso te va a ver precioso. Voy a pasar con la brochita que usé al principio. Y voy a difuminar un poquito más. Ahí voy a ir a ir a la revolución. Ya mezclé los tres colores que he aplicado. Bueno. Ahora lo que voy a hacer. Voy a hacer una cuenca marcada. Hago a hacer la cuenca que les dije. Así. Bueno. En lo que esperamos que nuestra cuenca ahí artificial. Se medio seque. Porque pues se eché un poquito nada más. Voy a volver. Con la brocha. Que usé desde el principio. Y voy a tratar aquí de hacer un degradé. Y voy a pasar. De nuevo con mi paleta. Y voy a estar aplicándome este color. Con mi brocha nueva. Eso no importa creanme. En media vez. Estos de los pelitos estén buenos. Eso. Es lo de menos. Mi perrita. Ok. Bueno. Igual en la parte de abajo. Pues utilicé los mismos colores. Lo que hice fue aplicar el más oscuro. Aquí. Luego. Pues. Agregue. Este más clarito. Igual con la misma. Con la misma brocha. Y lo haré. Así como. De un mismo color que eché arriba. Voy a echar. Aquí. En este esquinito. Igual. Jalándolo hacia allá. Para modo de. Que se integren los colores. Ahora voy a aplicar un delineador. Aquí abajo. Creo que me quedaría. Mejor. Con un delineador. Color blanco. Para que nuestro ojo se vea como. Más abierto. Como más grande. Pero pues. Aún no me ha venido ese pedido. Así que. Por el momento. Hay que aplicar lo que tenemos. Igual. Voy a aplicar máscara. Aquí abajo. Yo no sé si ustedes. Se hacen caras. Como hacen estos. Pero yo siempre. La boca. Ok. No es mentira. Falta un paso importante. Que es. Aplicar. Voy a echar. Como este es el iluminador. Entonces voy a echar este. Aquí abajito de la cejita. Voy a probar toda esta paleta. Voy a. Es igual. Utilizar este blush. Que trae. Que es como un color coral. O melocotón. Más bien. Como melocotón. O sea. Esta. Se ve precioso. Así que. A probar. Sonreír. Para aplicar solamente. En. 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 En nuestras manzanitas. Vamos a aplicar de poquito a poquito. Para que. Ir tratando de mezclarlo. Con nuestro contorno. Porque si no. Pues aquí se va a ver rosado. Y aquí es súper negro. Así que. De poquito en poquito. Y vamos jalando hacia atrás. Primero toquecitos. Y luego. Así. Como barriendo. Ok. Un poquito por acá. Yo haré un poquito por acá. Así. Acá. Se ve extraño. Pero. Lo siento. No sé por qué dices. Y ahora. Con una brocha de abanico. Voy a. Igual. A probar este mismo. Iluminador. A ver que tal. La verdad que si se ve divino. Y voy a aplicar aquí. Y un poquito así. Por aquí arriba. Dios mío. No sé si logran a ver. Alcanzan a ver. Otro poquito aquí. Sí. O sea. Me ha ido normal. Y cuánto giro. Este brío. Precioso. Aquí en el arco de cupido. En el huesito de mi nariz. Y también en la puntita. Yo. Primero lo que hago. Acá ya tengo todos los dedos sucios. A menos con la otra mano. Es agarrar aquí. Así. Un toquecito. Y luego difundirlo. Quiero mostrarle estos labiales. Que he pedido. Que están hermositos. Vean. Es una oferta. Porque pues yo compro la mayoría de cosas por Amazon. Entonces me salió esta oferta. Que es. Que por el día de Halloween. Y no sé qué. Es media docena. No tengo idea que marca eso. La verdad. Ni sé. Ni tengo idea. Cómo se pronuncia. Este color. Miren qué lindo. Y es así. Vean este otro color. Es similar. Es de bien. Que es. Un poquito. Este es como un poquito más oscuro. A mí me encantan los mates. Vean este otro. Miren qué lindo. Miren este qué precioso. Si los quieren buscar en Amazon. Solo pongan labiales mate. Y ahí pues ahí les sale la oferta. Es una promoción que está ahorita. Porque es. Si no me equivoco. Vale como 25 la media docena. Y ahorita está a 12 dólares. Bueno no ahorita. Hace como una semana. Que yo los compré. Miren. Todo es en temática. De calaveras. Y todo eso. Vean el frasco. Ya no lo necesitamos. Y vean este. Están este. Y están estos. Yo creo que el color. Que más me va ahorita. Es un color clarito. Puesto que. Toda la atención. Está aquí. Entonces voy a. Aplicarme. Este labial. Absolutamente nada. Y me encanta. La verdad. Me encanta. Así. Pero en esta ocasión. Voy a. Aplicar. Este. Que es de. Victoria's Secret. Y pues nada. Ustedes me dirán. Si les gustó más. En mate. O con este brillito. A ver que tal. ¿Te gusta? Voy a quemar esto. Bueno. Así es. Nuestro resultado final. Espero les haya gustado. Que. Lo intenten recrear. Pueden hacer lo mismo. Con otros colores. Y. Pues te invito. Que te suscribas. Que le des like. A este video. Si te gustó. Que me dejes en los comentarios. Que te gustaría ver. Que maquillaje. Te gustaría. Que me realizaran. Que colores. Y todo eso. Que me sigas por mi Instagram. Que te lo dejo aquí. Y. Gracias por verme. Bye bye. Bye bye.